wow estoy bien contento porque llegaron más regalos mira nomás que chulada de regalos cuatro regalitos nomás wow increíble pero cierto podemos ver ahí una lijadora dos lijadoras y un grinder que se le puede decir lijadora también hércules la otra es bayern y la otra es drill master bueno y acá tenemos en la parte de abajo tenemos un co-drill un taladro de hacer hoyos en los concretos la verdad que estoy bien contento con los regalitos que están llegando de verdad que estoy feliz ahora mismo lo vamos a abrir para que puedan ver ustedes también y podamos compartir de los regalos por acá tenemos no sé qué es esto esto es una lijadora aquí viene un trapito vamos a ponérselo me imagino que es para lijar este es para cuando son por ejemplo tubos especiales por ejemplo uno lija uno trabaja en stein steel y después le quiere dar el acabado final para que se mire muy bien entonces ahí se le da incluso a los carros también para darle brillo y a los vidrios también de los espejos vamos vamos a probar a ver qué tal ahí la pueden ver mira como da vuelta solita ahí rapidito vamos a probarla ahí está como se expande cuando se le da la lija este es un lijador para brillantamiento y además a la misma vez para darles acabado fino está muy bueno está muy útil para acabados finales de los trabajos para que se mire para que se mire muy bien ahora vamos a pasar un drill master este es un lijador como pueden ver ahí lo tenemos ahora vamos a pasar al siguiente regalo este es un lijador este es un lijador cuadrado este es para para lijar ahí está sellado ¿verdad? podemos ver que está sellado está nuevo este y el compartimiento esta es la parte donde se pone la lija donde se pone la lija y después con esto se con esto se marca para meter la lija y ahí ya le perfora y le hace los hoyos se fija entonces queda ensamblado ahí estamos vamos a probar para conectarlo vamos a hacerle la conexión a ver que tal funciona y vamos a ver muy buena ahí está bueno ahora vamos a pasar al famoso y amado Hércules este es el grano ahí tiene lo que es la guía la verdad que estoy contento porque uno uno necesita tener su herramienta entre más herramienta uno tiene wow mire viene con su llavecita cuando soca cuando hay que ponerlo a este lado para tallarlo que quede bien tallado el disco aquí tenemos unos carbones estos son carbones por si se le dañan los carbones se gastan entonces se le tiene reemplazamiento de carbón que podemos ver acá está un disco este es un disco para metal es un disco de piedra para metal vamos a probárselo acá lo vamos a tallar luego lo tallamos acá con esto se fija uno ya lo talla ya está tallado le ponemos el agarradero bueno en este caso como yo soy derecho se lo tengo que poner al otro lado la verdad ahí ahí ya lo tenemos ahora lo vamos lo vamos a probar acá tiene acá tiene el switch donde uno baja y uno lo prende y lo apaga pues como dicen lo vamos a presentar ok vamos a ver si funciona ahí está el tiro ahí está el tiro el famoso Hércules pueden ver ahí ahí estamos ahora vamos a pasar a uno al último regalo que es uno de los más deseados vamos a ver que es lo que pasa bueno pero por lo menos le presento los tres regalos ya estando juntos los tres regalos este da vuelta de la nada se mueve ese es para dar abrillantamiento o acabados finales y el Grainer un Hércules buen taladro buen 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 Grainer lijadora como le quiera llamar el disco que acá viene verdad para ponérsele es de 4 pulgadas y media el es heavy es un es un Grainer bien fuerte bien resistente verdad ahí como ustedes lo pueden ver bueno llegamos al momento de la verdad y vamos a abrir lo que es que es la caja que es la caja quitando la caja del inicio aquí pueden apreciar mucho mejor es un taladro de perforación para hacer hoyo en el concreto aquí podemos ver el manual ahí está el manual lo que es la guía y aquí tenemos la llave lo que son los accesorios tenemos otra llave tenemos esto esto no sé qué es pero bueno ya vamos a ver ya vamos a ver qué es tenemos el agarradero qué más acá adentro están las llave allen y también están dos carbones que son los reemplazamientos por si se llega a dañar se lo voy a enseñar ahí podemos apreciar estos son los carbones por si se le daña estas son llave allen aquí ya vamos a ver para qué son verdad no sabemos todavía aquí se había caído otra es más pequeña pero bueno ya vamos a ver tenemos eso vamos a ver qué más tenemos aquí tenemos la base esta es la base la parte de abajo que va a sostener lo que es el taladro conocido como codril verdad para hacer hoyos esta es la base aquí podemos ver cuatro tornillos cuatro tornillos ahora vamos a sacar la parte más principal de todas aquí está una barrena wow wow miren nomás qué chulada no la había visto wow no sabía que venía con barrena esta es una barrena miren cómo es este es para hacer las perforaciones ahí podemos ver lo que es la marca wow increíble no me lo esperaba bueno es algo tremendo y aquí está lo que es el taladro empaquetado todavía señores empaquetado vamos a quitarle y aquí lo tenemos tarán lo vamos a sacar de la caja ahí está para que lo puedan apreciar mejor el taladro señores wow estoy contento con este taladro porque este taladro es para hacer hoyos y es bien útil ahí están todos todos los accesorios esto todavía no sé qué es vamos a ver qué es lo que es al final wow el taladro viene viene desarmado tengo que que armarlo este es el otro ahí viene todos los accesorios y vamos a empezar a armarlo porque él este no se puede parar ahorita porque está desarmado totalmente estoy contentísimo no me esperaba estos regalos imagínense en este año 2021 estamos empezando llenos de bendiciones wow increíble y aquí podemos apreciar los demás regalos lo que es el grinder que es la lijadora bueno todos son lijadoras va ahí están tres regalos más increíble estoy contentísimo contentísimo y ahí está la barrena lo que es la broca wow yo la verdad que no me esperaba no me lo esperaba ahí podemos ver la marca de eso increíble ya vamos a comenzar a armarlo para que ustedes puedan ver wow estoy contento contento de verdad que sí vamos a despejar un poco para para comenzar a armar lo que lo que es la pieza y de esa manera poder armarlo tenemos todos los accesorios bueno este son tornillos esto como va no este va al otro lado le vamos a dar vuelta este va al otro lado si pero estamos viendo si este va al otro lado pero lo vamos a armar del otro lado la verdad que sí lo vamos a armar del otro lado así ahí ahora sí para que puedan para que puedan ver mucho mejor lo que es la armada ok ahora sí lo vamos a armar ahí tenemos el primer tornillo aquí tenemos el segundo tornillo está duro ahí pero vamos a meter con la llave tenemos que apretarlo bien duro fuerte para que no se no se vaya a zampar ahora le damos a este otro lado ahí ya lo tenemos aquí lo pueden ver la plataforma que ya está ahí está ahora sí ya está puesto en pieza ahora vamos a leer el librito porque estas piezas yo creo que van en la parte de adelante para que no se caiga esto vamos a chequear vamos a chequear el librito me imagino que debe ser eso oh sí aquí está aquí está en esta en esta en esta parte de abajo donde tengo donde tengo el dedo gordito verdad como dice ahí pueden ver en la plataforma aparecen esas guillas que son como como pies de amigo para detener me entiende la base para que así no se caiga eso es lo que vamos a hacer ahorita en este momento entonces esto esto viene acá vamos vamos a ponerlo en esta posición para que puedan ver esto viene esto viene esto viene acá son guillas para sostener lo que es el taladro ahora sí ya resolvimos el caso me imaginé que era eso porque tenía la forma ahora ahora vamos a darle el detalle con las llaves esto vamos a ver si le queda porque estas llaves son de esta le queda mire la más pequeña la más pequeña es para tallar ahí está ya ahí está tallado uno y ahí tenemos tallada la segunda ahora sí ahora sí ya quite mis manos ahora sí él está puesto solo como pueden apreciar ahora sí él está puesto absolutamente solo ahí pueden ver ahí pueden ver él está parado totalmente solo eso eran entonces es para para sostener verdad que se afiance mejor tenga mejor estabilidad y ahí está ahora le vamos a poner lo que es el accesorio este que es el este es el el bracito de él para bajar y para estar subiendo vamos a ponérselo porque ese va en este lugar aquí va se lo vamos a poner en este preciso momento ok ahí estamos la verdad que este es el que viene acá la verdad que estoy extremadamente contento porque wow si ustedes supieran amigos que tan importante esto tenerlo uno en el trabajo para poder ejercer los trabajos que uno hace ahora ahí ya lo tenemos lo vamos a probar bajar y subir estoy estoy asesorándome de que no hay nada en que pegue ahí está mire puede apreciarse que puede bajar se fija puede bajar mire mire cuánto puede bajar hasta abajo ve hasta abajo llega ahora lo vamos a subir lo vamos a subir nuevamente bueno ahí ya está listo ahora lo que vamos a hacer es ponerle lo que es la broca a ver cómo le queda aquí la tenemos una vez más y la vamos a presentar en este preciso momento y ahí podemos ver verdad que ya está totalmente lista instalada ahora vamos a buscar cómo conectarla para presentarla de que verdaderamente el aparato esté funcionando muy bien en perfecta condición así lo vamos a conectar aquí mismito este es otro tipo de línea aquí lo vamos a conectar y este es para encendido y para apagado vamos a ver qué tal la máquina está al tiro la verdad estoy contento vamos a prenderlo una vez más increíblemente increíblemente está bien 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 bonito a pararlo solo para ver cómo se ve ya totalmente paradito ahí lo podemos ver que ya tenemos nuestro todo se mira totalmente bonito acabado miren no más qué chulada la verdad que estoy bien contento no más qué chulada qué chulada esto es bien útil esto también esta es una manguera esta es una manguera es este manguera especial aquí lo que se necesita comprar es una una pompa verdad que es un envase de plástico donde contiene el agua verdad que se puede rellenar de agua y pasa por este conducto verdad que es la manguera y aquí tiene lo que es la llave pase aquí con esta usted puede apagar o abrir y cerrar como dicen ahí ya está cerrado ahí está abierto como pueden ver entonces esa pompa si hay que comprarla para que así el agua corra por acá por la parte de adentro y llega a salir por acá abajo por eso es bien útil comprarle la pompita porque así pasa por acá se le da la llave pase se le da vuelta se jala a un lado entonces el agua comienza a venir por acá entra por este lado y después aparece por acá aparece por acá donde va remojando lo que es el concreto para ir perfurando mucho más fácil bueno amigos llegamos al final de la programación del video estoy muy contento porque recibió uno cuatro regalos a la misma vez estoy contentísimo todo está regado ahí la verdad que estoy muy feliz con mis herramientas que me llegó pues uno está bendecido gracias a Dios bueno amigos si te gustó el video no olvides de suscribirte comentar y dar like recuerda que Josué el constructor aventurero está patrocinado por Rique Herrero Iron Metal Corporation nos vemos en el próximo video muchas bendiciones a todos lo que nos vemos Gracias.